Estaba mal económicamente, o sea, no tenía nada. Y digo yo, mirá que locura, ¿no? Lo voy a llamar a Diego, si no viene me se llego. Lo llamo y dice, ¿qué te pasa? Dice, no, quería hablar con Moria, no me siento bien, la verdad que no estoy bien, Diego. No estás bien, no te preocupes. Aguantame un rato que estás. ¿A dónde estás? ¿Odónde estás? ¿Odónde la camioneta? No, no puede ser. Yo estaba solo. ¿Tiraste el fierro en la mierda todo? Claro, no lo mostré. ¿Qué le voy a decir? Yo pensé que no iba a venir. Y le digo... Sentate en la silla, Diego. Dice, no, si vos estás en el piso, yo me siento en el piso con vos, ¿qué problema tenés? Mi quinta hija, había nacido hacía dos meses, yo no la podía conocer porque no tenía para el boleto. Le dije, la verdad, no tengo ni para ir a ver a mi hija. Fui a ver a mi hija, tuve para comer, un montón de cosas. Mi amigo el Moncho Monzón. Y yo lo conmuyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!